Mientras en México, la nota de la semana es sobre la hija del Jimmy Lozano que le regaló un brazalete de la amistad al chino Huerta, quien rescató a la selección mexicana de Televisa de la derrota ante una gris Australia. En otros países, como en Japón, ya están viendo los frutos de su proyecto, el cual está preparado para lograr un campeonato en 2030 o 2050, con un ojo quirúrgico, apostando por la juventud y todo el talento que la isla nipona pueda aportar, preparándose para ser no solo la mejor liga de Asia, sino también tener el mayor número de jugadores locales dentro de las mejores ligas del mundo. Japón le ha apostado a la exportación de futbolistas talentosos salidos de los barrios y de las mejores escuelas. Su proyecto se basa única y exclusivamente en el arraigo de los jóvenes, con el fútbol, y en sus sueños, hacerlos realidad. Llevarlos de la mano en un proceso que parece ya está cosechando sus primeros frutos. Por eso, a continuación, te presentaremos cómo los japoneses han aumentado su nivel futbolístico en selección y en clubes. Pues si hablamos de la Liga de Campeones de la AFC, los clubes japoneses se han quedado con tres títulos en los últimos seis años, lo cual habla de que su proyecto a mediano y a largo plazo está funcionando. Pero, ¿de qué trata? ¿Cómo están exportando muchos jugadores jóvenes y con talento al viejo continente? Prepárate, porque esta es la base del porqué los japoneses han aplastado a Alemania en su casa, y de paso hicieron que los teutones corrieran a Hans Dieter Flick, el primer técnico alemán cesado en 97 años de vida de la selección germana. Además, del porqué México está a años luz de distancia de un país que nació jugando béisbol, y ahora desea posicionarse en el fútbol como una potencia mundial. Es por eso que hoy te presento el proyecto de Japón para ser campeones del mundo, y su comparación con la selección mexicana de Televisa. En serio, si usted es mexicano, y sabe lo que hoy es el fútbol de nuestro país, de todo el negocio sucio que hay detrás de él, y de toda la basura que Televisa quiere venderle a la gente, seguro tras entender que es lo que están haciendo los asiáticos, es probable que le dé mucha envidia porque es un sistema completo, de 360 grados para crear jugadores con mucho talento y generar un arraigo descomunal en Japón. No por nada en los últimos tiempos, sus futbolistas, al menos los de la selección, en su mayoría juegan en ligas top de Europa, y los resultados están hablando de manera contundente. Cuando se formó la J1 de Japón en 1992, los directivos de inicio le apostaron a lo que algunas ligas emergentes como la MLS hicieron después de su fundación, traer a jugadores ya calados en Europa para que le dieran ese poder de marketing y que arrastrara a las masas a seguir el fútbol. Durante ese primer proceso, jugadores como Leonardo, Dunga, Gary Lineker, Basile Bolli, Michael Laudrup, Christo Stolkoff, Toto Chilachi, entre muchos otros, abrieron paso para que la liga empezara a consolidarse con la afición. Sin embargo, poco o nada la liga creció. La selección japonesa solo era armonizadora de los mundiales, y casi siempre fase de grupos terminaba humillada. Si hablamos de Francia 98, Japón solo abocaba al buen juego a lo que pasaba en los animes, como el capitán Tsubasa, o Supercampeones, donde un grupo de chicos, algunos con talento, forjaban su camino en equipos de algunas prefecturas, hasta consolidarse a nivel nacional y mundial. Esa serie de los 90 hablaba de un mundo ideal japonés en el fútbol. Una utopía que al final pareciera se está convirtiendo en realidad. La evolución de la selección japonesa desde Francia 98 había sido paupérrima. Su liga no era tan atractiva porque no había formación de jugadores, y se dedicaron solo a traer extranjeros, y eso lo resistieron sus combinados nacionales a través del tiempo. En Francia fueron un chiste, último de grupo con tres derrotas. En su mundial en 2002 se colaron a octavos de final. En Alemania volvieron a quedar en fase de grupos. En el mundial de Sudáfrica, cuando se había propuesto primeramente el proyecto DNA japonés, volvieron a llegar a octavos de final. En Brasil 2014 se quedaron en fase de grupos, y en Rusia 2018 y Qatar 2022 llegaron a octavos. Como ven, sus logros en mundiales son un tanto similares a los de la selección mexicana de Televisa. Solo que el fútbol profesional y de nivel por allá empezó en 1992, como ya lo habíamos mencionado. Fue así como en 2016 la FA japonesa se dispuso a emprender oficialmente el proyecto llamado Proyecto DNA, el cual el objetivo es la formación de los jugadores con talento. Que fueran no solo buenos jugadores y base en la selección nacional, sino que estos jugasen en las mejores ligas de Europa. Ese proyecto, más el formado en 2019 llamado 2030 Futbol Visión, el cual acorta la ambición japonesa de hacerse de un buen puesto en el mundial de ese año y por qué no, ser campeones. Pero ojo con los puntos que mencionaremos a continuación. El proyecto tiene seis objetivos reales y son los siguientes. El primero se basa en convertirse en un estándar y referente a nivel global. Esto significa que la liga japonesa se pondrá en el mapa futbolístico del mundo por sus exportaciones de jugadores importantes en las mejores ligas del mundo. El segundo habla de que todos los clubes de la liga tengan una filosofía única, arraigada hacia una comunidad. Este punto es muy importante y es lo que México perdió. Tener arraigo con sus jugadores y clubes, que los futbolistas jóvenes se identifiquen con el club que les dio la oportunidad de crecer. Y que no piensen masivamente en irse a Europa solo a ganar dinero y hacerse famosos, sino que contemplen un proceso único en casa para luego dar el gran salto. El punto número tres habla de desarrollar un sistema de producción de jugadores, entrenadores y personal. Japón le apuesta a un diagrama completo, donde no solo producirán jugadores de buen nivel, sino que detrás de ellos estarán cuerpos técnicos de calidad, actualizados junto al personal. Todos irán de la mano en el crecimiento. El punto número cuatro habla de la representación de las mejores ligas del mundo. La idea es que los jugadores de la selección, en más del 90%, sean futbolistas que destaquen en las mejores ligas del mundo. El punto número cinco dice que hay que proporcionar un espectáculo justo, seguro y confiable. Mientras en México se basan en el negocio y que compren boletos solo por el falso nacionalismo, en Japón están preocupados por el espectáculo, donde los jugadores que estarán en la cancha serán los mejores del país compitiendo entre ellos. Y además, la experiencia de los clubes con los aficionados para que estos no dejen de asistir a los juegos. Será un marketing justo donde el fútbol y el espectáculo estarán al centro. Y por último, el punto número seis habla de la no discriminación para disfrutar del deporte. Esto encaminado a que en Japón hay puertas abiertas para todos los futbolistas que vengan a aportar y sean muy buenos. No habrá discriminación de raza o sexo. Pero la pregunta es, ¿qué han cumplido de todos estos puntos? Pues siento decirlo para que les dé más envidia, han cumplido todos cabalmente. Y en el siguiente tema explicaremos a detalle por qué en esta fecha FIFA despedazaron a Alemania. También lo hicieron con Perú este año. Colombia sufrió con ellos además de la gran cantidad de jugadores jóvenes que han sido exportados. Más de 200 futbolistas y más del 90% de la selección en efecto juega en equipos muy importantes en Europa. Mientras México está preocupado por el negocio, por hacer sus juegos en Estados Unidos para facturar en dólares, por tener jugadores medianos, caritas y vacas sagradas en la selección, para atraer a las masas, por abogar al falso sentimiento patriótico y por hacer un show telenovelesco con la gran ramera de la comunicación Televisa, los japoneses. Hasta ahora llevan ya algunos números interesantes sobre las exportaciones de muchos jugadores jóvenes. Pero, ¿cómo los captan? Esa es la pregunta. Pues mientras en México solo juegan los que pagan en Japón, invitan a las visorías totalmente gratuitas en cada prefectura. Ahí es donde inicia el sueño y los jugadores que son parte del proyecto DNA. Y por sus siglas es simplemente cantera. Sangre que esté totalmente metida con su club, generando arraigo, pasión y por ende buen fútbol. El proyecto DNA tiene como objetivo desarrollar jugadores de clase mundial para el 2030, o sea altamente competitivos. Para eso, la liga japonesa tuvo que cambiar su reglamento y los grandes puntos fueron los siguientes. El primero es crear en los clubes de manera obligatoria Academia Sub-15 y Sub-18 con el objetivo de formar a los futbolistas captados de los barrios. El número dos, limitar el número de extranjeros en los clubes. Actualmente en la liga japonesa son permitidos cinco en toda la plantilla y máximo pueden alinear tres en un partido. Sí, esta regla ya es obsoleta en México. Hoy podemos ver en nuestro país hasta ocho extranjeros en la cancha. Y cómo olvidar los nueve de Tigres ante el Atlas en una semifinal. Lo peor, algunos aficionados lo aplauden. El punto número tres habla del once inicial de los clubes. Tienen que alinear por lo menos a dos jugadores locales o sea de la ciudad, donde juegan y un jugador sub-21. Número cuatro, el promedio máximo de la liga japonesa debe ser de 26.3 años de edad. Con esto, desde el 2020, en la liga japonesa han debutado alrededor de 201 jugadores nacionales con estas especificaciones. Muchos de ellos han salido al extranjero, otros son referentes en su liga. De esos 201, 95 japoneses han sido registrados en 27 de 57 primeras divisiones europeas. Este número es fantástico porque se prueba que el modelo del proyecto es funcional. El proyecto DNA es básicamente apoyar a los jugadores que estén por debajo de los 21 años, para que estos terminen su formación profesional en Europa. Que tengan un sentido de arraigo por el club local que los formó y entiendan el valor del fútbol, no solo en la chequera, sino como un espectáculo que atrae a las masas. En pocas palabras, generan jugadores de calidad, espectáculo y sobre todo arraigo en los clubes locales, por lo que la afición llena los estadios y va con mucho ahínco a ver los juegos. Es todo un negocio redondo. A su vez, se eleva el nivel de la liga japonesa y también de su combinado nacional, y además de permitir elevar el nivel de los futbolistas a la par, también lo hacen los directores técnicos nacionales, junto al personal técnico. No obstante, el proyecto DNA se apoya mucho en lo siguiente para generar ese arraigo dentro de los clubes. A los chicos se les da estudio, se les dota de herramienta filosófica de cada club para que los jugadores generen identidad. Entre ellos está la educación académica que dota el club. Los jugadores estudian y entienden sus roles en la sociedad, valoran otras actividades alternas a lo futbolístico. Además, se adecúan las condiciones a cada jugador para que éste crezca humana y futbolísticamente dentro de su equipo. Hagan de cuenta, como si el América le dotara de todo a los juveniles, y además les dieran pase directo a los mejores al primer equipo, sin necesidad de priorizar a los extranjeros. Si el jugador mexicano es de mejor calidad, éste, por talento, tendría el puesto. Además de ir a la escuela, aprender no solo de fútbol, sino de valores sociales. Imagínese usted lo que serían los clubes mexicanos con esta filosofía. También hay que destacar que este proyecto cuenta con un fondo de inversión, el cual será redituable cuando el futbolista se venda a otro club fuera de Japón. Para eso el futbolista deberá tener antes del sub-21 elementos técnicos como habilidades de reacción, drible, capacidad de ataque y defensa. También entenderá los factores tácticos, comprensión de juego y estilos de juego. Factores físicos como potencia, fuerza, equilibrio, con o sin pelota. O sea, no serán unos troncos pues. Y por último, factores psicosociales, los cuales los harán mejores futbolistas y seres humanos. Y aquí viene un punto importante. El efecto dominó según John Duerden, corresponsal de The Guardian en el fútbol asiático. Textual dijo lo siguiente. Un mayor enfoque en el desarrollo conduce a jugadores de mejor calidad. Jugadores de calidad conducen a más exportaciones. Más exportaciones exitosas conducen a más interés. Los jugadores japoneses todavía son comparativamente baratos. Más interés conduce a más exploración. Más exploración conduce a más incentivos para desarrollarse. Más incentivos para desarrollar conduce a un mayor enfoque en el desarrollo. Y estamos de vuelta al comienzo del ciclo. Mientras tanto, el equipo nacional mejora inevitablemente. Ahora, ¿por qué aplastaron a la selección alemana en Alemania? Veamos. De los 26 futbolistas convocados por el actual técnico, Ajime, Moriyasu, solo cuatro juegan en la liga local. Todos los demás están repartidos en las mejores ligas de Europa. El elemento más viejo tiene 31 años y es el portero estadounidense japonés, Daniel Schmidt. Y los más jóvenes son dos defensas de 21 años, Kashifu y Riko Handa, ambos futbolistas locales del FC Tokio y del Gamba Osaka, los cuales vienen precisamente del ambicioso proyecto DNA. Ahora que entendemos cómo Japón va en serio para destacar a nivel nación, con su selección y equipos locales, en México hay un dicho que dice que un árbol podrido no da fruto. Y esta metáfora describe en realidad el fútbol mexicano. Sobre todo explica todos los males de la selección mexicana de Televisa. En otros países, la metodología de formación viene desde categorías infantiles. Los equipos profesionales trabajan con procesos bien estructurados y un plan a largo plazo. En países sudamericanos, africanos, europeos y como lo está proyectando Japón, el éxito no llega solo. Hay un proceso que inicia en el reclutamiento y concluye cuando sus futbolistas están listos para el primer equipo o para emigrar a Europa. Mientras que en México es todo lo contrario. En esta parte vale la pena recordar algunos casos como Maradona, Pelé, Ronaldinho, Zidane y hasta el mismo Cristiano Ronaldo. Ejemplos de cómo se puede triunfar en el fútbol cuando sobra talento y falta el dinero. Sin embargo, estos casos se hubieran quedado en la orilla en México porque no hubieran tenido el billete para costear una visoría, para cubrir el importe del registro en la federación o para soltar la cuota que se exige para que el jugador sea tomado en cuenta. Las canteras de la Liga MX están podridas. Desde hace mucho tiempo han diseñado un mecanismo para estafar a todos los ingenuos que desean cumplir el sueño de jugar en primera división. Pero lo más grotesco es que aún pagando toda esa serie de corruptelas, la gran mayoría de los canteranos se quedan varados. Algunos llegan a pagar cientos de miles de pesos, pero eso no les da la garantía de que logren debutar. Pues el camino está construido para que las familias paguen, pero cuando se acerca un posible debut es cuando se cae el telón de toda esta farsa, pues el hijo de un ex futbolista, de un empresario aceitero, de un político o el familiar de alguien de la farándula siempre tendrá prioridad sobre el talentoso. Esto es algo que se ha trabajado de forma profunda en este canal y se puede ejemplificar de forma contundente con una serie de testimonios y videos que llegaron a nuestro correo electrónico sobre cómo muchos tenían el talento y el compromiso que se necesita para trascender en el fútbol, pero se toparon con un profesor que tenía que meter al recomendado o con un entrenador que les pidió una cantidad estratosférica de dinero para continuar en la filial o para ser tomado en cuenta en el equipo. De hecho, si no has visto los videos sobre el caso Rivaldiós y la saga donde exponemos las experiencias que sufrieron algunos de nuestros seguidores, te lo dejaremos en la pantalla final del video. El caso del TikToker, que se ganó las palmas en el Estadio de Levante, destapó aún más la cloaca, que se vive en las canteras. Dijo que él y sus compañeros se reían porque se les daba preferencia a los que ni sabían pegarle al balón, pero venían recomendados. De hecho, esto fue lo que dijo literalmente. Hay un descaro total, que es increíblemente Aymorros, que no saben patear una pelota. Se supone que estás dentro de las fuerzas básicas porque eres de lo mejorcito del país y es vergonzoso lo que mis ojos han visto. Corrían a los buenos y dejaban a los que les estoy diciendo. No sé qué les veían. Hacen mil cosas por debajo del agua que piensan que uno no se da cuenta, pero uno al vivir ahí todos los días lo hace. No lo hacen menso. Otro par de casos, que son la evidencia de toda la porquería que se vive en las academias y en las filiales, es lo que ha pasado en Verdevalle con Chivas y en la cantera del Pedregal con los maltrechos Pumas. En septiembre del 2022 explotó la bomba mediática sobre Raúl Alpizar. Algunos padres de los equipos juveniles de Pumas buscaron a la prensa para denunciar los cobros que tenían que efectuar para que sus hijos fueran tomados en cuenta. La prensa reportó que Esteban González, quien formaba parte del equipo de Alpizar, le pedían entre 7.500 y 9.000 dólares a las familias para registrar a sus hijos y que tuvieran que cubrir con una cuota que se hilaba entre los 250 y 500 dólares mensuales. Obviamente, este tipo de aportaciones no los puede costear cualquier familia, salvo los prudientes que suelen debutar en el conjunto universitario. Otro caso infame es el de Promofood, pues a mediados del 2021 se estapó que los jugadores eran persuadidos por sus entrenadores para firmar con esa agencia de representación. Siendo esto un claro ejemplo de corrupción y desleal dentro del club. Las denuncias señalaban que si alguien no firmaba con Promofood, no tenía cabida en el equipo de Chivas. Eran marginados de las convocatorias y relegados al banquillo de suplentes. Uno de ellos fue el joven Pérez Buquet, quien fue desterrado de Chivas y ahora milita en el FC Juárez, donde no le va muy mal. Por todo lo anterior, es evidente que los futbolistas que debutan en la primera división no son los mejores, sino los que tienen los recursos, el palancazo y sobre todo los privilegios que nada tienen que ver con el talento real. Eso explica por qué actualmente en México no hay buenos jugadores ni dentro de la Liga MX, ni fuera de ella. No cabe duda que entre más pase el tiempo, el nivel futbolístico y la credibilidad de la selección mexicana de Televisa van cayendo en un abismo sin fondo. No hay forma en la que alguno de los pasados entrenadores se haya sentado a ver las cartas de su baraja y sintiera que existe el recurso humano necesario para conformar un equipo competitivo. Porque el tricolor está diseñado quirúrgicamente para vender anuncios, colocar jugadores y para complacer a sus vacas sagradas. De hecho, la falta de jugadores que atraviesen por buen momento es uno de los argumentos que muchos utilizan para justificar la desbandada de futbolistas no formados en México, que se están naturalizando con el objetivo de llegar al tricolor y jugar un mundial. Es por eso que ante la falta de un delantero que revoluciona la ofensiva de la selección de Televisa se ven obligados a convencer y a darle bola a un colombiano que por mucho tiempo dijo que no quería llegar al tricolor. Incluso en este renglón se podría mencionar cómo fue que Julián Araujo se ha ganado el puesto con muy pocos argumentos. Además, es importante señalar que en su momento Gerardo Torrado intensificó las visorías para reclutar el talento pocho, porque en Estados Unidos se realiza un trabajo de formación mucho más serio que nuestro país. En la actualidad, el once del Jimmy Lozano, que saltó a la cancha contra Australia, es la misma gata pero revolcada, que venía con el Tata Martino y Diego Coca. Probablemente habrá quien diga que hubo caras nuevas, pero en el fondo todo sigue igual. Las vacas sagradas se aferran al hueso, aunque se les reviente porque ya no tienen la edad ni la calidad para jugar a nivel de selecciones nacionales. Sin embargo, estos mequetrefes se empecinan en romper algunos récords personales. Sobre todo el parásito Guillermo Ochoa, que está obstinado con llegar a su sexto mundial. Algo muy diferente a lo que pasó con Bielsen Uruguay, quien marginó de la garra charrúa a referentes como Cavani y Luis Suárez, los cuales juegan en Boca y Gremio. Equipos donde la exigencia es muy alta. El mensaje de loco es claro, pues no hay forma de construir un proyecto a largo plazo que involucre a los seleccionados que ya van de salida, por importantes que fueran. También es importante condenar que algunos futbolistas son convocados a pesar de su decadencia, personajes inflados que desaparecen en el partido, que no marcan la diferencia y que lo mejor de su participación se dio cuando salieron de la cancha. Lamentablemente, estos tienen que jugar, porque los intereses de algunas promotoras así lo disponen. Este es el caso de Pitts Group, quien ha impuesto a jugadores como Alexis Vega, Malagón, Henry Martín, Eric Sánchez y Víctor Guzmán de Rayados, entre otros. Asimismo, PromoFood tiene bien colocados a jugadores como Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Roberto Alvarado y entre los nuevos rostros, entre comillas, aparecen Sebastián Córdoba y Kevin Álvarez. Esta es la radiografía de todas las fracturas que existen en el tri y que le impiden conformar un conjunto de calidad. De entrada, no se puede construir un buen equipo si no hay jugadores con talento. Y no lo sabrá hasta que se retome el trabajo serio y se elimine la corrupción en las canteras del fútbol mexicano. Además, el tricolor debe ser un equipo de fútbol, no una selección de una sola televisora y dejar de ser una pasarela para vender anuncios, así como para colocar a jugadores. Para eso, tendrían que sacrificar el dinero y eso es lo que más le gusta a la FemexFood. Pero dime, ¿quién crees que llega más lejos en un mundial? ¿Japón o México? ¿Cuál es el gran problema que existe en la selección de tu país con respeto a lo que hace Japón actualmente? Déjame tus respuestas en la caja de comentarios y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.